Bienvenidos señores, esto es Zona Restringida y el día de hoy tenemos con nosotros un nuevo talento que está trabajando con unos colores que usted va a decir en serio, es dominicano. Tenemos con nosotros a Yari El Music. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes papá? Súper contento por la oportunidad de estar aquí y agradecido de corazón. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Esta es la casa de los talentos que está trabajando como tú lo estás haciendo. Ah, pues soy bienvenido. Por supuesto. Háblanos de cómo tú inicias en la música. O sea, tenemos entendido que eras pelotero y el tamaño. Hablas por sí solo. Por sí solo, señora. ¿Cómo inicias en la música de manera ya profesional? Bueno, mira, yo empiezo en la música de manera profesional hace un año atrás. Pero la música siempre estuvo en mi vida. Ok. Mientras yo jugaba a béisbol, cuando había decepciones o había victorias, yo siempre me refugié a ver la música. Si estaba triste, escuchaba música. Y si estaba contento, también escuchaba música. Y con el tiempo fui cantando, fui cantando. Cuando no se me dio lo del béisbol, yo me incliné a la música, tú sabes, porque me di cuenta que ese era mi refugio. Y cada vez que yo cantaba, la gente me decía, wow, pero tú tienes una voz muy chula, tú eres cantante. Ok, la gente te piropeaba. Claro, claro, y yo dije, bueno, vamos a darle y estamos aquí gracias a Dios. Pero tú no, hasta hace un año, tú no habías pensado en la música para hacerlo allá a nivel de, vamos a decir, a nivel profesional. Lo que pasa es que yo soy muy de pasión, tú sabes, muy de corazón, muy sentimiento. Tú te dedicas a las cosas. Claro, yo hago las cosas por amor, más que por conveniencia, negocio, lo que sea, yo lo hago por sentimiento, porque me fluya, porque me nazca. ¿Tú mismo eres el que escribe? Claro, yo soy compositor de todas mis canciones. Wow. Y coproductor también. Ok, ¿y de dónde tú vienes? De San Pedro de Macorís, la cuna de los peloteros. Ok, sí. Para que lo sepas, sí, la cuna de los peloteros. Y también de muchos nuevos talentos, hay que decirlo, con mucha calidad. Sabemos que está el experimento, vaquero. ¿Has tenido acercamiento a esos dos artistas? He tenido acercamiento, pero como te dije, yo soy un poquito más retribado. Ok. Yo no soy de lo que se hace sentir tanto en San Pedro. Ok. Yo siempre estoy bajo perfil y que mi trabajo hable. Pero, ok, tú dices que no te hace sentir tanto en San Pedro, pero tú sabes que cuando un artista está trabajando como tú lo estás haciendo y tiene ya, vamos a decir, una proyección como la tuya, se le inicia a apoyar. ¿Qué tal es el apoyo de tu gente allá? O sea, ¿ya te reconocen como artista? Claro, claro. Me conocen como el pelotero que no fue pelotero, no llegó a Granelí y se hizo artista. Mira que, oye, que bien. Gracias a Dios me conocen, muchos me apoyan, muchos todavía necesitan conocer más de mí, que eso se va a hacer con música. Ok. Y mi plan más grande es ganarme al público con mi música. Tú sabes, no con mi actitud, que tengo prendas, que esto y lo otro. Tú sabes, quiero hacerlo con música para que esos fanáticos sean para siempre. No, y mira, y eso se nota porque incluso la vestimenta de Yariél es muy diferente a la que hemos visto cada vez que vienen aquí nuevos talentos, que lo que quieren más es exhibir y no quizá tienen como su proyecto bien declarado. Claro. ¿Tú cómo te sientes dentro del género urbano, el apoyo dentro de los medios también? ¿Cómo te...? Te digo la real, la real, la real, la real. Son pocos los que apoyan. Y más que un nuevo talento, muchos me ven como una amenaza. ¿Y por qué? Claro. Por ejemplo, yo quiero felicitar y agradecer a este grupo de aquí porque el apoyo fue verdadero. O sea, me escribieron y me invitaron. Pero hay muchos que son por conveniencia. Otros lo hacen simplemente por engancharse del sonido. Otros lo hacen, tú sabes, hipócritamente. Hipócritamente. Y yo lo siento. Esa es la ventaja de cuando tú haces la cosa por amor. Sí, es una realidad. Tú sabes, y yo me cuido mucho de eso. Y ya tú sabes. Yo siento como que esas amenazas me ven así porque tal vez joven, como yo canto en los discos así, así canto yo a cappella. Ah, eso tú lo tienes que demostrar. Claro, yo donde voy, no recuerdo mi a cappella. Y así sucesivamente. Pero el tiempo es perfecto. Sí, es cierto. Tú has tenido alguna, vamos a decir, algún inconveniente, vamos a decir algún medio, por lo que acabas de mencionar, porque siento que en lo que dices has tenido experiencia. Mira, una vez yo me le acerqué, no voy a decir el nombre. Está bien. Pero me le acerqué a alguien del medio ya, que tiene una plataforma grande y todo eso. Y yo le dije, estaban en un programa, y yo le dije, hey, por favor, ¿me puedes regalar cinco minutos que quiero hablarte algo? Y él de una vez me dijo, ¿qué? Dime, dime rápido, que esto y lo otro. Tú sabes, como, yo, pero, si tú no quieres, tú me dices que no. Exactamente. Y no me hablas así, tú sabes. Claro, claro, claro. Yo le quiero dar un consejo, antes de seguir diciendo, continúa diciéndolo esto. Sí, sí. Yo lo que, quiero decirle a los que tengan una plataforma, a los que tengan un medio, que no se lleven de los números, porque no todo ser humano es igual. O sea, yo estoy aquí hoy y mañana yo puedo estar en los beatboards, o puedo estar ganándome un Grammy, o una cosa así. Y yo le digo a ellos que traten a todo el que se le acerca con un sueño bien. Aunque no lo sientan de corazón, al menos proyectenle eso, porque no saben cómo salió de su casa. Exacto. ¿Me entiendes? Y no saben qué tan rápido puede entrar esa persona en depresión. Y esa persona me habló de una manera que yo dije, wow, Dios mío, y así es que está esto. ¿Me entiendes? Voy a tener que reservarme más y trabajar, y cuando se dé, seguía adelante. Claro. Y eso me dolió, tú sabes. Porque yo dije, solo fue en cinco minutos. Y después me dicen, ah, no, mira, yo no quiero saber de música, a mí no me interesa cualquier cosa que tenga que ver con música. ¿Cómo? Pero tiene una plataforma que se supone que es para eso y dice que no quiere saber de... Sí, 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 exactamente. Entonces, todo frío. De ahí en adelante ya tú te conservas un poquito la... Claro, claro. Yo era así de por sí, pero el jefe mío, Roque Sánchez, me dice, ¿tienes que comenzar a hablar y a compartir y eso? Pero la personalidad mía me traiciona, o sea, yo no soy tanto de payas... O sea, hace mucha payasada, pero no me sale, tú sabes. Porque, como te digo, yo hago la cosa porque la siento, tú sabes, sí. Ok, entonces estás trabajando ya bajo un sello, ¿cierto? Claro, Beatus Records se llama. Ok. Es la compañía que firmó Ana Velozuna, y estoy yo en Avelozuna ya. Ok. O sea, que... ¿Hace qué tiempo aproximadamente están trabajando contigo? Hace siete meses. Hicimos un lanzamiento en Ana Bonita, que no fue aquí, no estábamos trabajando en República Dominicana, y fuimos a Colombia. Ok. A varios lugares, a Panamá también. Y allá fue que hicimos el lanzamiento. Cuando salió el segundo sencillo, en todas partes, decidimos trabajarlo un poco aquí, tú sabes, trabajar más aquí. Y enfocarnos más en República Dominicana, y luego volver a salir afuera. Y ya tú sabes. Y te han dicho que te pareces en la voz y el estilo de música a Nene, la amenaza. Claro, donde quiera que yo voy, me dicen, ah, muchos dicen, una copia. Otros dicen, es mejor. Otros dicen, wow, qué duro. Ok. Y yo lo que digo, que si te digo que no tenemos similitud o parentesco, te voy a dar la mentira. Ahora, yo lo que no voy, es faltarle el respeto a él. Claro. Y que él no me falte el respeto a mí también. Tú sabes. Cada quien tiene una forma de interpretar la canción. Y yo considero que yo soy uno de los mejores en lo que yo hago. Y que él se considere uno de los mejores en lo que él hace. Claro. Y todo bien. Pero tú no le temes a esto, a que te confundan con lo que incluso empiecen a decir eso, y que todo el mundo le caiga que eres una copia, que estás copiando y todo eso. Cuando la gente me hace eso, yo lo que hago es que digo, al verte me quema la ansiedad, estar aquí ya no es una casualidad. Si tuvieras que mi vida arriesgar, pa'l tiempo regresar, no lo dudaré con tarde de verte otra noche más. El amor de a ti lo conoce el mismo día. Paso noche preguntando si me pensaría, quítame esta monotonía, que me tiene navegando en el valle en la melancolía. Pero bien. No, eso no es autotune. Eso no es autotune. Para que no vayan a decir que no, que soy atento a trabajo de máquina. Y con eso ya le tapo la boca. Esa es mi respuesta. A eso. Pero duro, brother. En realidad tienes una linda voz. Sigue trabajando como vas, que lo vas a lograr. Yo tengo fe de que Dios lo va a hacer, tú sabes. Yo lo que no quiero, que nunca cambie mi forma de ser, simplemente porque era entrar a un género que pinta ser bonito y tiene cosas que no son muy atractivas. Tú sabes, yo quiero ser yo. De la fama ni nadie me cambia. ¿Tú entiendes? Y seguir dándolo mejor en el mío. Eso es muy importante. Por eso hay que tener humildad desde abajo. Claro. Y mira, ahora que tú, bueno, anteriormente estuviste hablando que estuviste por Panamá, estuviste en Colombia y todo eso, hay muchos artistas urbanos que hemos tenido aquí, que incluso Javier y yo siempre les hemos dicho que hay que hacer inversión. ¿Qué piensas tú sobre algunos nuevos artistas que dicen, no, porque yo tengo talento, pero no quieren invertir en su carrera? Bueno, mira, esto de música no es solo talento, porque si hubiese sido solo talento, aquí hay muchos talentos. Pero muchos. Real. Muchos, miles y miles. Si hacemos un censo, ¿qué se dice? Y comenzamos a contar y debemos decir mil talentos. E incluso hay artistas que uno se pregunta, pero ¿y cómo es que ese artista no está pegado? Claro, claro. Porque aparte de talento, mira, hay artistas que tienen el talento, se le está haciendo la inversión, tienen imagen, tienen todo para pegarse, más no están pegados. Ahí es que viene cuando tú haces algo por pegarte, o cuando tú haces algo porque tú no lo sientas, o cuando no es momento de Dios también. Sí. Tú sabes, una de las cosas que yo creo que soy diferente en eso es que mi música tiene como un alma, tiene alma, o sea, te atrapa, o sea, yo te canto, yo te canto y tú vas a identificarte conmigo, tú sabes, yo vivo, yo lo vivo esto. Si se me dio, amén, pero yo sé que muchos se van a identificar y con el tiempo va a ir creciendo y creciendo y creciendo, a diferencia de que sé que mucha gente a veces lo hace por el dinero, como te digo, lo hacen por el dinero o por el sonido o se crecen más o crecen tanto que su talento queda por debajo y son cosas que se lo dio. Tú sabes que siempre cuando uno inicia ya sea en el béisbol, la música, incluso en los medios de comunicación, uno tiene como un modelo que uno dice, wow, me gustaría o no ser como él pero llegar a ser lo que él es. Tu modelo a seguir en la música, ¿quién es? Yo creo que mi modelo a seguir en República Dominicana sería un poquito de todo el artista. Ah, claro. Porque cada artista en su pegada tuvo una esencia diferente a cualquiera porque una pegada es por una esencia diferente a la que ya está aquí, tú sabes. El alfa tiene una actitud increíble de superación de trabajo más cuando el nene se pegó o se pegó con dulzura, con chanteo, flow americano. Yo quiero tener una liga de todo ello a sinceridad. Primer artista que dice eso aquí. Pero profundo. Pero muy profundo. Primero. Háblame de Nena Bonita. O sea, ¿qué te inspiró? ¿Cuál fue la musa que te llevó a hacer esa composición que está muy completa y en realidad lo que tú dices conecta con el público? Nena Bonita yo la escribí cuando yo tenía como 12 años. ¿Qué? La sinceridad. ¿Usted relaja? Claro, por una muchacha del barrio. Tenía su novio. Y ella me gustaba y todo eso y yo nunca, a sinceridad, yo nunca le dije la real. Ella no se está dando cuenta que ella porque por la descripción en que yo digo. Y un día el novio lo deja y yo, aporté el mismo momento. Dije, mira, que tú me gustabas, pero mi vaina, tú sabes. Y la escribí por ella y la dejé ahí. Ya la había grabado. Pero cuando entró V2 Records lo eliminó, borró todo y lo lanzó de nuevo. Fue algo muy difícil porque si tú te fijas el video es de suma calidad o sea, de una inversión bien grande y pasó un inconveniente. Tú sabes, pasó un inconveniente con el video. No lo podían entregar, que se veía más oscuro, que había problemas de esto y yo, Dios mío, ¿cuándo vamos a hacer el primer tema? ¿Qué problema? Y troteamos y troteamos y al final lo lanzamos y la aceptación fue buena. Está muy buena. Y en todas partes, en todas partes es un disco que no se le ha dado todavía promoción. ¿Cómo? Y yo estoy sorprendido. wow, Dios mío, nena bonita. Si se le dio promoción y se le hizo en Colombia y esto y lo otro, pero en todas partes tiene casi 200 mil vivos y así orgánico. Ok. Y yo estoy sorprendido y súper contento también con el público. qué bien. O sea, yo eso incluso te iba a preguntar que se le hizo una muy buena inversión en cuanto a publicidad, pero lo que vemos es que la gente ha aceptado el tema en sí. Claro, claro. Y que el trabajo orgánico pues aquí está saliendo a flote y está surgiendo mucho esto. Vemos muchos nuevos talentos que hacen su inversión en buenas músicas, buen video y cuando suben a YouTube explotan. Claro, claro. Y nosotros, eso no, los dos temas que están ahí, nosotros tenemos casi como 40 temas, tú sabes, y lo queremos ir soltando poco a poco, pero yo sé que cuando uno conecte aquí, full, todo lo va a arrastrar. Claro. ¿Y cuál es tu estrategia para trabajar en este mercado que te voy a decir algo? Para nadie es un secreto que es difícil trabajar ese tipo de música acá en Dominicana. Aquí en Dominicana. Una letra limpia, no sucia. O sea, cero payasada en los videos. Exactamente. contenido que dominicanamente hablando no está para el patio, pero es del patio que se está cocinando. Te digo la real, para mí es difícil porque como te digo, mi personalidad no es tan, 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 tan. Tú no eres tan atrevido. O sea, atrevido tal vez si yo sea. Pero no soy tan, tan como payaso, así, como más, más extrovertido, así. Pero yo lo que quiero es ganarme los corazones de la gente con la música. Si no es con Nena Bonita y con todas partes y si no es con todas partes y con otra y con otra y así. Lo importante es hacer que le llegue a la gente la música. Claro. Eso es cierto. Pero bien, pero tienen una estrategia mercadológica para trabajar la música aquí en el patio. La real, la real. Soltá los temas, dale una buena promoción, así, que coja un empuje y déjalo que corra. Ok. Porque la buena música no la bloquea a nadie. No, eso mismo te iba a decir que ese tipo de música cuando llega a donde alguien se queda. Claro. No es una música que tú escuchaste el tiquitiquita, tiquita y ya se, lo escuchaste un ratito y se te fue. Pero ese tipo de música se queda. claro. Papá, tus redes sociales, en las plataformas digitales, cómo la gente te puede encontrar para disfrutar de tu música. Bueno, en Instagram me puedo buscar como Yari El Music, rayita abajo y en todas las plataformas digitales como Yari El Music. Ok. Para nosotros un placer. Demasiado. Y yo estoy más de contento porque me sentí súper cómodo y gracias por la oportunidad otra vez. Yo sé. No, gracias a ti. yo sé que tú te vas a pegar. Claro. Ahora, lo que yo quiero es que luego de la pegada vuelva acá a la cantina. Claro, claro. Yo espero eso. Yo le escriba, me responda a los mensajes. Claro, 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 no, no, y bien, y bien, porque yo te dije todo el sentimiento, todo el amor, ya que estoy enamorado de aquí. Y por supuesto, cualquier tema, cualquier promoción con nosotros. Claro, estamos exactos. Y la cantina es rebetada. y súper agradecido de nuevo y Yari El, para el mundo. Claro que sí. Papá, ya tú sabes, sigue así que lo vas a lograr y esto es zona restringida. Démelo a la vista ahí. Beatle Records.